Saludamos a Antonio Bachman, que de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones realiza el programa De Por Todos en este canal. Los saludamos, es un conocido de siempre. Hola Antonio, ¿qué tal? Buen día. Hola Nidia, un gusto saludarte y bueno, por supuesto saludar a todos los amigos del Canal 6 de la Televisión de Entre Ríos. Así es, así es, y de Crespo, saludar a todos porque si no se van a anujar después. Vamos a saludar a todos, por supuesto, tenemos muchos amigos, muchos amigos ahí. Claro, claro que sí, ¿no? Bueno, Antonio, comentame, comentame acerca de este programa De Por Todos, que se emite allí en la AETE y bueno, haces un segmento también deportivo dentro del noticiero, contame. Exactamente, comenzó justamente en el noticiero como un segmento deportivo. Nosotros veníamos cuando la gente del canal de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones nos convoca como para empezar a darle forma a esto que es el hecho puntual de tener un poco reflejado toda la provincia. Bueno, empezamos también con esto que a mí particularmente siempre me destacó que es el periodismo deportivo, ¿no? O sea, siempre he estado inmiscuido en esta actividad, así que también quería aportar mi granito de arena para la construcción del noticiero y teníamos un segmento. Y bueno, como ocurre siempre, ¿no? Cuando empiezan las vinculaciones, empiezan a quedar chicos los espacios dentro de un noticiero que tiene que abarcar no solamente el deporte, por supuesto, tiene que abarcar un montón de aspectos que tiene con la vida diaria de los estrarianos. Y bueno, así surge que a partir del mes pasado comenzamos con esta propuesta semanal de De Por Todos que no es otra cosa que justamente, como lo dice el nombre, ¿no? El deporte hecho por todos. Los protagonistas, o sea, los deportistas, los dirigentes deportivos, los periodistas, la familia de los deportistas y en definitiva es lo que tratamos de reflejar a lo largo y a lo ancho de la provincia con una cobertura que no es posible si no es justamente la colaboración de todos, ¿no? O sea, de todos quienes están trabajando a través de los canales en las distintas localidades a lo largo y a lo ancho de la provincia. Claro, a ver, porque debe ser muy difícil, digamos, habiendo tanta variedad de deportes, tanta intensidad de la actividad deportiva, ¿cómo reflejarlo? ¿De cuánto tiempo contás? Porque es verdad, ¿no? Sí, sí, tratamos de, mirá, en realidad tendría que ser 60 minutos que se transforman en 57 por cuestiones obviamente de espacio para los institucionales. Y bueno, tratamos de, justamente, lo hablábamos con Andrés Fleita, que es el responsable de prensa, por ejemplo, del Autódromo de Concepción de Uruguay, ellos venían de tener siete categorías provinciales el fin de semana anterior y este fin de semana están con el turismo de carretera. Bueno, ¿cómo sintetizar todo eso en cuatro o cinco minutos? Imposible. Así que, bueno, buscamos la manera de que todos se sientan identificados, que todos tengan su espacio, porque hay disciplinas que son tradicionales, como en este caso lo que hablamos del automovilismo, el fútbol, el básquet, el vóley, pero hay otras disciplinas nuevas que se han ido incorporando, Newcom, el chocbol, el crossfit, es decir, hay otras modalidades y también han aparecido, sí, han aparecido modalidades que también es complemento. Nosotros conocemos el clásico tríatro, natación, ciclismo y pedestrismo, pero fíjate que ahora, en temporada donde la natación es un poco esquiva porque, por cuestiones de temperatura, por cuestiones de clima, empiezan los duatrones rurales, los duatrones convencionales. Bueno, toda esa alternativa tratamos de que todo se sienta reflejado desde aquel que vive en Feliciano, al que vive en Islas de Libicuí, al que vive en Paraná, al que vive en Concordia, pasando por Villahuay, es decir, la idea es que a lo largo y a lo ancho de norte a sur y de este a oeste, todos tengan su espacio. Claro, claro que sí, se va a necesitar mucho tiempo de producción ahí para que pueda entrar todo, ¿no? Porque, bueno, ¿qué día va, Antonio, el programa? No sé si te me dijiste. Anteo. Mirá, nosotros ya vamos por el número 9 de los programas, y cuando yo decía colaboración, por ejemplo, me traía la memoria que cuando nosotros hicimos una nota que se hicieron la entrega a los premios del Consejo de la Confederación Entre Renas de Deportes, que el canal estuvo haciendo la cobertura en directo ahí, que estaba esta chica Valentina. Bueno, después, por ejemplo, los otros días, la apertura del softball, también estaba esta chica haciendo la cobertura y me gustó la temática que le dan a ustedes de no solamente quedarse con lo estrictamente deportivo, el resultado, sino ser participativo, tratar de mostrar otros aspectos, otras cuestiones que hacen a que el deporte pueda llevarse adelante. Ya me sé, bueno, insiste, el dirigente, creo que hasta con el público. Y eso lo hablábamos tanto porque, bueno, se ha dado en estos últimos tiempos que hemos estado en contacto bastante fluido, por decirlo de alguna manera, con Sergio Viola, con Marcelo Pérez, bueno, con esta chica Valentina, que a quien quiero ya aprovecho de agradecerle por el material los otros días del softball, que pudimos compartir a través de Deporto. Pero, bueno, es un poco lo que tratamos de reflejar, porque fíjate que uno, por ahí, inconscientemente, más allá del objetivo del programa, que es lo estrictamente deportivo, es una forma de respaldar también al dirigente deportivo, que hace un esfuerzo muy grande por llevar adelante un evento, como lo que fue el softball, como lo que fue acá en Santa Ana, el triatron, ese half, o sea, de media distancia, que marcó realmente un hecho muy importante para el calendario deportivo del año. Es decir, hay muchas cosas, hay muchas cosas para compartir. Felizmente los entraduanos tenemos una vida deportiva muy grande, ¿no? Sí, 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 claro, ¿no? Con mucho esfuerzo. Me comentaban anoche, precisamente, desde la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo, más precisamente del área de rugby, que, por ejemplo, necesitan participar de certámenes o de campeonatos, y el esfuerzo que tienen que hacer para juntar el dinero y pagar el viaje, ¿no? Más allá de la cuestión, digamos, deportiva, ¿no? El entrenamiento, la preparación, digamos, también pensar en estas cuestiones que también hacen a que esa actividad deportiva se pueda mantener, ¿no? Exactamente, Nidia. Justamente nombrás Crespo y me acuerdo que hace, en la semana anterior, cuando se jugó la fecha del SEBE que se está haciendo, perdón, es un hexagonal para el rugby convencional, ahí en Crespo se hizo el torneo femenino promocional, que también, y uno ahí sabe decir todo lo que significan los traslados, o sea, porque uno por ahí piensa solamente en la indumentaria o los elementos deportivos, pero después hay una serie de costos complementarios para que por lo menos sirva de incentivo y llevar adelante la práctica. Bueno, repetime, Antonio, el día que se emite el programa, ¿ah? Sí, cómo no, cómo no, nosotros estamos saliendo en vivo los días martes, de 14 a 15, a través del canal de la Asociación Entreviana de Telecomunicaciones, que sale por toda la provincia, y después también algo, una particularidad que se ha dado, bueno, felizmente para nosotros, nos ha pasado con el noticiero, nos está pasando con el programa deportivo, es que los canales locales también lo están retransmitiendo, lo están poniendo como parte de su programación local, y eso nos alegra y mucho, porque en definitiva creo que estamos logrando el objetivo que lo sienta como propio a este esfuerzo que como hoy desmarcás se hace para tratar de estar en todas y con todos. Bien, bien, bien. Bueno, Antonio, un abrazo grande, el gusto de charlar contigo, como siempre. Nidia, el placer y el gusto es mío, un saludo muy especial a través de tu persona para todo lo que compone esa gran familia Canal 6, y por supuesto, permanente contacto, no solamente para el diálogo, sino también para compartir el material que hace a esta identidad de terrianía que felizmente tenemos nosotros por ser habitantes de este hermoso territorio. Muy bien, gracias querido, un abrazo grande.